Ah, de tiempo que olvidé, de sabor a más salada He vendido a mi alma, al diablo por la plata Y ahora me muero de sed Me ve, a citos, de cabana, de pelo helado, de guajillas La luz de la mano, un disparo al carajón Juan, Juan, Juan de la Una Y soy una lucha, la vida en la afuera ¡Vamos! 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 La piel, ángelito oscuro Y has quemado la ciudad Y así, dame alas Que me quiera volar Para que para En las pruebas de cañal La vida es tan bonita Que parece de verdad Para sobrevivir Y hay un pleno humo Y tus cigarrillos Acabamos pasta y color Píntame la piel Ángelito oscuro Y has quemado la ciudad Mamacita, dame alas Que me quiera volar Para que para En las pruebas de cañal La vida es tan bonita Que parece de verdad Que me quiera volar Que me quiera volar Oh, 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 oh En las pruebas de cañal La vida es tan bonita Que pareciera Que pareciera Amén Amén Amén